Escuchen esta otra historia, esta noticia, al menos 30 niños fueron encontrados bebiendo y consumiendo drogas, según la policía, en un bar de Boyacá. Los menores asistían a una rumba en la que también estaban 800 adultos. César Chaparro, ¿cómo hicieron para ubicar a los menores? ¿Qué han dicho los padres? ¿Qué va a pasar con el dueño del establecimiento? Mónica, televidente, buenas tardes. Pues según la información de la misma policía, la comunidad dio aviso a las autoridades de infancia y adolescencia para que llegaran a este bar. Desde hace varios días se venía presentando ese inconveniente, aseguran los testimonios de las autoridades de la presencia de menores de edad en este sitio público. Hacia la una de la mañana se realizó el operativo y encontraron a las menores. Los padres de estos menores de edad tuvieron que llegar de inmediato a estos sitios. Hablamos con uno de ellos, incluso pidió perdón por lo que estaba haciendo su hija. El bar ya empezó a hacer un procedimiento judicial para, dice la policía, mantenerlo cerrado definitivamente. De sorpresa, hacia la una de la mañana, un grupo de policías en Tibasosa, Boyacá, llegó a un bar donde, según los denunciantes, permanecían varios menores de edad. Los uniformados pidieron suspender la música. Varias personas intentaron salir del sitio, pero no lo lograron. En la requisa, al uniformado que grababa el video, le llamaron la atención dos niñas. Luego se enteraron de que no superaban los 14 años. Para proteger sus derechos, a ellas y a los demás menores les cubrimos sus rostros. Pero encontraron algo más que les causó indignación. Un joven explica a un agente que no superaba los 16 años con una botella de cerveza en la mano. Seguía bebiendo pese a la presencia de la autoridad. Y escuchen la explicación que debe darle el uniformado a un adulto que se encontraba acompañando a un menor de edad. Como este menor, en total fueron encontrados cerca de 30 consumiendo licor y algunos, incluso drogas, según la policía. Por eso, la administradora del bar recibió una sanción contemplada en el nuevo Código de Policía. Lo que fue necesario realizar fue una suspensión temporal de actividad económica y poder entregar a los menores de edad a los padres de familia. Asimismo, se logró la aprehensión de un menor de edad por el delito de falsedad personal. Sí, también encontraron a un menor de edad con varios documentos con los que se hacía pasar como adulto. Uno de los padres de los menores sorprendidos pidió perdón por haber descuidado a su hija. Me siento con ustedes muy apenados, autoridades. Pues no me imaginaba que mi hija iba a estar ese día en este centro en donde despenden droga, despenden alcohol. ¿Por qué no hasta de pronto hasta prostitución? Y me llama la policía que me toca ir rápido a recoger a mi hija, sabiendo que ella tiene valores en la casa, sabiendo que ella conoce qué es lo bueno y qué es lo malo y me pone en listas. Todos los menores hallados en este bar, horas después, fueron reclamados por sus padres. Según la policía de infancia y adolescencia, en el año 2016, fueron sorprendidos 735 menores de edad en bares, cantinas y similares sitios públicos. Estos menores de edad fueron conducidos al bienestar familiar y muchos de ellos, dice la policía, están a la espera de ser reclamados por sus padres. Desde el norte de Bogotá, César Chaparro Pinzón, Noticias Caracol.